Llegó el momento Impactos A partir de este instante Por Radio Independencia El número uno de la juventud de Uruguay Impactos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Así de esta forma Y por casi tres décadas Comenzamos puntualmente Cada mañana por Independencia A las once Impactos A partir de hoy Y durante veintiún domingos consecutivos Vamos a realizar un ejercicio De nostalgia Emitiendo los quince mejores de cada año De 1969 A 1989 Impactos Intentaremos revivir viejas épocas Utilizando los mismos jingles Las mismas cortinas Las mismas presentaciones Que hicieron de Impactos El programa musical Símbolo El programa musical Símbolo El programa cef amigos Las mismas Las mismas